En la siguiente nota vamos a presentar los distintos servicios que ofrece el cementerio privado Parque del Recuerdo. ¿Qué tal Rosana? Te agradezco la oportunidad en este momento para dar a conocer a toda la teleaudiencia acerca del nuevo servicio que hemos incorporado al Parque del Recuerdo, que básicamente es un servicio que se realiza previamente a la inhumación de la persona fallecida y consiste en darle la oportunidad a la familia de homenajear a la persona que ha fallecido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el homenaje? El homenaje consiste en lo que nosotros hacemos previamente, es preguntarle a la familia qué le gustaba, qué hobby tenía, cuál era su actividad, qué música le gustaba tener. Es más, los hacemos participar inclusive si quiere leer en el momento en que se está realizando la ceremonia, algún escrito que se le da particularmente y de esta manera logramos que la familia se sienta más contenida en ese momento y que tenga la sensación de que está despidiendo de la mejor manera a su ser querido. Recordándolos cómo vivieron. Exactamente, más que nada recordándolos honrar esa vida que la persona ha transcurrido junto a sus seres queridos. Cambiando de tema, ante una emergencia, ¿cómo se contactan con ustedes? Bueno, las personas, ya sean clientes o no del parque, pueden acercarse aquí a las oficinas, también tenemos un teléfono de emergencia que aparece aquí en pantalla, que se pueden comunicar con nosotros, también por medio de la página web, en el Facebook o a través de los teléfonos fijos que tenemos en nuestras oficinas. También aprovecho para decirte que estamos en nuestras oficinas nuevas, aquí por la calle Entre Ríos al 1261 y a partir del contacto inicial que tengan con nosotros, nuestros asesores están capacitados justamente para poder guiarlos en ese momento y la persona confíe en nosotros de que vamos a adaptar lo que están deseando hacer en ese momento y puedan elegir de la mejor manera posible el servicio que mejor se adecua a sus necesidades. Seguramente todo esto tiene que ver con la capacitación que recibieron en este último tiempo. Así es, la empresa entiende a la capacitación como uno de los pilares fundamentales, más que nada para brindar, para aumentar la calidad de los servicios, para innovar, para en este producto que es complejo, difícil porque involucra el sentimiento, el estado anímico de las personas y justamente la capacitación, no solamente en la atención al cliente, sino en todas las áreas de la empresa, de la administración, atención de ceremonial y también a las personas que trabajan en el sector de mantenimiento, capacitarlos para que sepan, para que estén atentos a nuevos desafíos, a una mejor atención, a poder resolver los inconvenientes que se van planteando de mejor manera, siempre pensando y generando la cultura orientada al cliente.